Soy Charlie Watson, y hoy, precisamente, cumplo 18. ¿El Beedle está en venta? Te lo regalo. Feliz cumpleaños. No puedo creerlo. ¿Qué eres? ¿Entonces no tienes idea de dónde viene? Ni idea. Guau. Te diré la verdad. Las personas pueden ser muy crueles cuando hay algo que no entienden. Desde ahora, solo conmigo puedes revelar tu identidad. Ah, pero estoy bien. Estoy bien, gracias. Hay una guerra en nuestro planeta. Si no encontramos a este criminal, esa guerra puede llegar hasta aquí. ¿Hay alguien que pueda ayudarte? ¿Tienes familia? Ah, ¿solo yo? Están llamando a un ejército. Yo he visto lo que son en realidad. Bumblebee, solo hay una manera de terminar con esta guerra. Tienes que proteger la tierra y a sus habitantes. ¡Ataquenlo! ¡Defiéndete, Beedle! ¡Defiéndete, Beedle! Así es como los detendremos. Me tienes a mí. No te voy a abandonar. ¡No! Ay, estoy en problemas.